Hoy vamos a ver a Gypsy Danger de la película Pacific Rim Antes que nada se me olvidó mencionar en otro video que estos se llaman Jaegers Jaeger, Crimson Typhoon, Jaeger, Gypsy Danger, ok? Pero si ustedes quieren llamar primo hermano de Iron Monger, pues llámenle primo hermano de Iron Monger O el vecino del Massenger Z, pues es el vecino del Massenger Z Es la imaginación de ustedes lo frecuenta Esta figura se vio muy bonita, muy linda, muy sexy y muy adorable en el blister Ya cuando la saqué me di cuenta de los pinches errores, bueno, no errores, problemas que tiene el canijo este Y mató a la figura Vamos a empezar con los problemas Eso Eso Y luego aquí atrás tiene sus talones Aquí se sienten como que están duros, o sea como que no están nada aguados Acá los tiene en los dos pies Ajá, ajá Pero miren, vamos a ponerla Vamos a ponerla así derecho Para que vean lo que va a pasar A ver No, dejándome mal en la cámara Dejese de pendejadas, Jaeger Bueno, el caso es de que por ejemplo Bueno, esto no está pasando Pero se va para atrás, para atrás, para atrás Y se cae el cabrón Ven A ver ¿Vieron que se volvieron los talones estos? Ok Este es el problema más grande que tiene esta figura La otra cosa es de que No entiendo por qué la articulación está tan limitada en los brazos Pero bueno, vamos a hablar de la articulación Antes que nada, aprecien el detalle que tiene No tiene mucho detalle así que digamos Pero bueno Ok La pintura se ve así como que está sucio ¿Verdad? Antes que nada el número 34 es mi número favorito No sé por qué Pero siempre ha sido mi número favorito Yo creo que por eso me gustó tanto la figura No tiene nada que ver, pero bueno Soy yo Me gustó mucho como se ve la espalda Y pues Ya es todo Ok Vamos a ver Que se para aquí La articulación que tiene Los brazos los puede girar Bueno Como es aquí tantito Y los puede girar 360 Los hace nada más hasta ahí arriba Hasta allá Hasta aquí Ajá, ajá La articulación en el codo Nada más es hasta ahí Y hasta aquí Es todo Nada más eso Tiene articulación en su muñeca Gira 360 la muñeca Los puños están cerrados Como pueden apreciar Tiene Se siente como que tiene articulación en la cabeza Pero está muy duro Y pues no, no lo quiero mover Pero se siente como que Si tiene tantita articulación ahí en la cabecilla Su torso lo gira hacia lados Ajá Sus piernas pues Las mueve hasta allá en frente Las mueve hasta allá atrás Un punto de articulación en la rodilla En el talón Ajá, ajá Y el pie lo hace para allá Para acá 360 Arriba y abajo Atrás y adelante Como lo quieran ver Ajá, ajá, ajá Toda la articulación que tiene Toda la articulación Que realmente necesita Algo que si se me hizo a la vez Porque la Acuérdate No puedes subir el brazo mucho ¿Verdad? Pero pues lo puedes poner así En una posición así Cuenta como que Pues no sé Como que Como que está trapeando en la casa Y cantando esa canción Que dice Ni princesa Ni esclava Esta canción Me recuerda mucho A mi infancia No sé por qué Amigos Tristemente Esta figura Si no se la recomiendo Si la van a comprar Esta figura Está bien Para los amigos Que no abren las figuras Porque así en el blister No hombre Se veía bien sexy Se veía más guapa que yo Pero pues ya Así afuera del blister Ya con esos problemas Así Que se mueve como Ricky Martin Pues si Se muere la figura Amigos Muchísimas gracias Por ver este video Y pues hasta la próxima